Música No te rías, Lola, que voy ensayando la profesión, que estamos cerca de señora Santa, claro. ¿Qué te pensabas? Que iba aquí haciendo... Yo digo, ¿qué hace, Dios mío? Tú sabes que hemos empezado, ¿no? Pero a ti te da igual. Ah, ¿estábamos grabando? Claro. Yo aquí tonteando contigo. ¿Qué tonteando? Pero es que además, es que el pollo es así. Bueno, ya lo sabes, ¿no? ¿Has ensayado bien ya, hijo? Menos mal que no eres trompetero ni nada de eso, no la tenemos por más. La gente no me va a tomar en serio. Ni tamborilero, ¿por qué no? No me va a tomar en serio. Mi madre, yo a mi madre le digo, mamá hija, es que estás loca, me dicen, no confundas la alegría con la locura. Efectivamente. Y es verdad, ¿eh? Mira, otra vez me he cortado. Me llamas por teléfono y me pones nervioso. Y me corto. Pero, ¿para qué te llama nadie? Tú no lo cojas. Bueno, reserva, reserva, reserva. Además, es que tú eres el que coge el teléfono encima. Yo cojo el teléfono, trabajo, lo hago todo. ¿Sirves las mesas? Te he untado un plato de estos. Venga, si es que le gusta. Ayudo a servir las mesas, ayudo, hago lo que puedo, hago lo que puedo. Y lo hace con gusto, que eso es lo más importante. Hoy tenemos pescado, pollo, pescado, pollo, marisquico. Ahora que llega la cuaresma, que llega, no, que estamos, que estamos, que estamos en la vigilia, que se sigue cumpliendo la vigilia. Así que vamos a quitar la carne de nuestro menú, bueno, con los sesos. Excepto un platico que lo he visto ahí en la tienda y he dicho, esto tiene que estar espectacular. Y es una cosa que no, que no estamos acostumbrados a comer. Y dicen que si comen nueces, es buena para el cerebro. Pues si comen el cerebro, pues también será buena, ¿no? Será bueno para las nueces. Claro. Súper bueno. Masa, 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 masa. Económico, sin duda. Todo esto, la casquería se ha puesto muy de moda ahora con la crisis. Hay platos de cinco tenedores con lenguas, con morro, con criadillas, con sesos. Crestas de la gallina. Crestas de la gallina. Crestas del gallina. Las sancas de la rana son otros menesteros. Crestas del gallina. Yo las probé, ¿eh? Y son gelatinosas, son un poco raras. Yo las probé alguna vez, pero... Como las cocochas, ¿eh? Las cocochas están muy buenas. Están buenísimas. Qué ricas. Sí. La cococha, que un pescado tiene una cococha. No, tienen dos, ¿qué es? Una cococha... ¿Una en cada lado? Yo creo que es una. Yo lo sé. Ya me has puesto ahí en duda. Bueno, que lo sepa que nos manda un mensaje. Anda que nos siguen por Facebook. Pues sí. ¿No tienes seguidores tú? Sí. Bueno... Pocos, 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 pero algunos, algunos. Pero que te quieren un montón, aunque no te conozcan. Vamos por algunos. Es difícil, ¿eh? Porque hay... La tele es algo muy frío, ¿no? En cierto modo. Frío porque no puedes tratar con la gente, creen que estamos actuando permanentemente, agradecen verte y que eres una persona normal. Entonces, cuando se conecta, eso, o se lleva o no se puede simular. Y tú eres de los que conectan. Somos, somos naturales. Somos como somos. Mira que si me digas para plantar. Ah, para plantar. Digo, para plantar, para plantar, algo te saldrá, si lo echas a la tierra, ya lo sabes tú, siempre lo digo. Mira, esta receta me la ha mandado una amiga que se llama Encarna. ¿Encarna? ¿De dónde? De la Lama. De la Lama. Ah, mira. Mi otra amiga era de... Qué buen sitio. Qué Semana Santa tan buena, ¿eh? En la Lama. En las siete hemos dado las procesiones de Lama. Eh, porque eso, eso, eso entra yo ahí. Ay, mira, ahí de... Eh, tú por ahí, por ahí entro. Con la... Con la ñora, bueno, la ñora de la Constancia, pero la ñora también totanera, de la zona de Lama, de esa zona... Además, más bonita las descultivadas. Qué bonita, es tan roja. Esto es precioso. La naturaleza es tan agradecida. Esto es precioso. ¿No has comido alguna vez fresquita? No. Pues están... He echado un sabor bastante, bastante curioso. Fuerte. Es muy bueno. ¿Para qué vamos a usar la ñora, pollo? Pues mira, vamos a hacer un fritico con aceite. Si quieres podemos empezar ya. Venga, empezamos. ¿Te doy fuego entonces? Sí. A esta sartén. Única sartén. Me ha resfriado, sabe, un poquillo. ¿Te has resfriado? Me ha resfriado un poquillo. ¿Y por qué? No, no sé, porque he dormido a lo mejor un poquito con el... Uy, espérate. ¿Con el culo al aire? Con el culo al aire. Anda, ven. ¿Qué ha pasado? Que te tocas tú de más. Ahí está. Solucionado. Ahí está. ¿Te has dormido con el culo al aire? Claro, me he dormido con el culo al aire. ¿Qué eres un pescón? Hasta la garganta mala. Pero bueno, no pasa nada. Ay, Dios mío de mi vida. No se le puede dejar suelto. Bueno, tenemos... Vamos a hacer pescadicos, vamos a hacer la gamba. ¿Qué pescado es? Eso es un estornino. Ay, qué bueno. Económico. Estamos hablando de un pescado que... Fíjate qué grande es. O sea, ahora empieza... Con el calorcito empiezan los pescados, la sardina a ser grande, los porquerones empiezan a ser grandes. A sobar. Empieza a... Lo hueven. Chula, chula. Sí, es verdad, es verdad. Cuando se pone en todo lo suyo, sobre todo el pescado azul, se pone con todo el sabor. Mira, ahora voy a cortar con el cuchillo este mágico que llevo yo aquí en las manos. Échame un poquito de aceite, pero... Fuego lento. Lento. Espera, espera, espera. Mira, eh, que me ha acordado, me ha acordado. Muy bien, muy bien, muy bien. Lento un poquito de aceite. Bueno, estamos aceite. ¿Siempre oliva virgen? ¿Siempre? Pues yo... ¿Qué quieres que te diga? Pues claro, pero si... ¿Viene? ¿Más? Un poquito más. ¿Más? Sí, un poquito más. Ya me lo sé, ya no intento con el... Claro, si es que he hecho muy pequeñito. Ya la última vez. ¿Ah, sí? Oye, ¿te acuerdas de las recetas esas que hice aquel día? Ah, ¿y el mortero? Ya ni la tendréis. ¿Se la ha comido? ¿No la has tirado? ¿Cómo la voy a tirar? Saca eso. Espérate, ¿dónde la dejamos? En el cajón, uno de los cajones. En uno de los cajones. ¡Avestruz! ¡Que ya me he sacado! ¡Que la tenés escondida! Que la he sacado yo, porque a ver si me la pide y no está. Porque es que aquí, hijo, como dan cosas de cocina y todas esas cosas, no sé a que alguno haya dicho... ¡Oye, mira! Ahí faltan trozos, eso te lo has llevado a tu casa, ¿eh? ¡Yo no! ¡Qué lástima! No, y en el coche esto, imagínate la que formo yo. A ver, a ver... ¡Muy cómo huele! ¡Mmm! A ti, mira el queso, parece patata. Claro, patática, ¿eh? La he macerado ahí un poquico. Bueno, pues todos esos sabores están ahí. Y en el queso ese que íbamos a tirar, que se nos había puesto demasiado maduro, viejo... Pues ahí lo tenemos. Ahora después nos comeremos una tápica. ¡Qué rico! Y siempre conservan el aceite. El aceitico. Como decía, esto aguanta meses, ¿no? Nos decían otra vez. Claro, aceitico, les puede echar limón, les puede echar canela, les puede echar laurel, les puede echar pimienta, les puede echar todo, pero sobre todo echarle amor a las cosas que hagan. ¡He dicho! Eso es mi bollo. Yo lo aparto, lo reservo ahí para el aperitivo. Y aquí vamos a hacer un aceite de ñora. Vamos a hacer un fritico. Vale. Con ñorica. Pero para comernos la ñora... No. 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 Porque queremos que deje el sabor en el aceite. El saborcito. Por eso lo ponemos con el aceite frío. Mira que bien corto, ¿eh? Bueno, ya te acostumbras de tener el dedo trastornado. Pues claro, si cada vez por donde corto, pues nada. Dijimos que iban todos los cortos para el mismo sitio. No, es cierto, es que es verdad, es verdad, ¿eh? Pero bueno. Hemos encendido el horno hoy también. La otra vez hicimos la alica al horno, que estaban riquísimas. Sí. Y hoy vamos a utilizarlo para cocinar el pescado, que va a ir al horno. Bueno, vamos a hacer el pescado y los sesos al horno. Ah, qué bueno. Y el pescado es cuajarse, o sea, el tiempo de horno necesitará muy poco. Ah, poquísimo. Yo creo que... Y los sesos... Y los sesos también los vamos a ir al horno. Y los sesos al horno. Y el seso necesita mucho tiempo de cocción, eso sí que yo no lo controlo. Pues más o menos, ¿eh? Como el pescado. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Además, no se puede hacer mucho porque si se queda muy oscuro, se queda duro. Y lo que es la textura esa... Luego, mira, si tú ves el seso ahí en sí, pues hay gente que no se lo va a comer. Pero, por ejemplo, si tú lo trituras, haces una cremica y le pones verduras encima y arrastras verduras, ese plato lo hace mi amigo Pablo, ponejero, lo hace muy rico en su restaurante, genial. Y a mí me encanta. Y le llama... Y es muy bueno. Y le llama los pensamientos del cordero. Ah, qué bueno. Claro, muy chulo. Es súper original. Es lo típico que dices, mira, cuando me lo coma preguntaré lo que es. No sé a qué es. Sí, sí, sí. Sí, 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 porque es que muchas veces colomas por la vista, ¿verdad? Que de imaginarte lo que es te da un poco de... Los andares. Entonces, con fuego despacito lo vamos a hacer. Vale. Para que confite poco a poco y deje todo su aroma. Sí, su aroma. Entonces ahora te voy a poner, porque yo estoy malherido. Igual es mentira, no está malherido. Es que cada vez que vengo con las cosas. Y trabajas tú. Igual está aquí en mi longa. Mira, yo me voy a pelar esto. Venga. ¿Qué quieres que haga yo? Te voy a pelar una gambica. ¿Sí? ¿Qué te parece? Ah, pues muy bien. Y la vamos a hacer como a la plancha. Voy a coger un plato para dejarla. Pues sí, la vamos a hacer a la plancha, la verás tú. La plancha que tengo yo, mágica, más bonita que nada. Las cabezas las tiramos. Échalas, espérate. En un recipiente... Que te voy a decir yo dónde las voy a echar. Aquí. Las cabezas las tiro, ¿no? Ya me conozco esta cocina como si fuese la de mi casa, ¿eh? Las cabecitas y las cascaditas, eso si queremos hacer un caldico... La aprovechamos, pero para esta receta... La podemos aprovechar, pero para esta receta no nos va a hacer falta. Vale. ¿Para qué vamos a utilizar la añora con el ajo? ¿Para qué receta? Eso se lo vamos a echar al estornillo. Ah, al estornillo. Y lo vamos a envolver en papel alba y vamos a hacer como una especie de papillote. ¿Eh? Bueno, papillote. Lo vamos a envolver y lo vamos a hacer ahí. Lo vamos a ir controlando a ver si... Lo vamos a dejar con un truquillo ahí para poder ver si se hace o no, por si... Ah, para echar el ojo, ¿no? Tarda 11 minutos, 12 minutos, 13 minutos, no sabemos lo que tarda, pero bueno. Es que también depende, ¿verdad? Es que eso hablar de los tiempos en la cocina es muy relativo, ¿verdad, pollo? Claro, porque yo te puedo decir aquí. 15 minutos. Y luego la mujer o el hombre que lo haga en su casa dice... El pueblo me ha engañado. Porque luego se le quema el pan. O a lo mejor la pieza es más grande o más pequeña o su fuego es más potente o lo ponen más fuerte o las... Yo qué sé, es que influyen en tantas cosas. Es cierto. Efectivamente. Bueno, aquí estoy pelando gambicas, que gamba fresca, no se le pega a la piel. Y... Está genial, ¿eh? Guisos de Semana Santa hay muchos, ¿eh? Con pescado. El guiso de bacalao. Qué buena la, buen día de bacalao. El bacalao se utiliza mucho, ¿eh? El bacalao lo utiliza mucho. Bacalico, se desalao, qué rico. Hay que ver qué mal me siento con este dedo, ¿eh? Madre mía. Yo de ti dejaría de fingir ya. Es verdad, me siento así nuevo. Inútil. Digo, parece que estoy nuevo aquí cortando. Pues nada, es lo que hay. Es lo que hay, un cocinero, un dedo. Esta piel y estas cosas que son, pues... Súper buenas. Y estás cocinando, pues... Está para comer, pobre. La manzana se oxida. ¿La tenemos que pelar y utilizar? ¿O esta no se nos va a oxidar? ¿No da igual que se oxide o qué? Vamos a ver, se oxida. Porque se oxida, ¿qué le pasa? Que se pone negra. Si la voy a meter al horno, se va a poner más negra. Ah, pues entonces ya está. Se matará. ¿Y para qué vamos a usar la manzana? Porque es que cuando viene el pollo ni decimos nombre de receta, ni hacemos escándalo. No sabemos lo que le ha gustado. La vamos a utilizar para hacer los sesos con manzana. Para dar un toquecito así frutal y... Y chulo, chulo, chulo. Es rico. Le vamos a echar un poquito de vino. ¿Y lo hacemos? ¿Te parece si lo hacemos? ¿Que hacemos algo hoy? ¿O está la opinión que pele yo la camba? No, no, tú vas a pelar la camba hoy. Espérate, que de prisa. Si tenemos media hora, si está Javi aquí nos avisa. Media hora, ¿cuánto llevamos, compañero? Bueno, 12 minutos. ¿12 minutos? Como nos queda una eternidad. Es que eso me lo dice mucha gente. ¡Uh! Si yo en media hora hago. Digo, sí, sí, sí. Mira, como no sabemos el tiempo de cocción de los sesos, como no sabemos en este horno, mira, voy a hacer trocitos de manzana más pequeños y trocitos de manzana más grandes. Y luego, pues, los vamos a probar y luego les vamos a decir cuáles son los que más les han gustado. ¡Ah, mira qué gracioso! Así siempre vamos a tener uno al punto. Exacto. Y otro que tiraremos. ¿Cómo ves esa campica fresca? Ya ves, la piel no se le pega, qué gusto, no huelen a pescado y a marisco. ¿Sabes dónde son? De puerto de mar. De puerto de mar. Es como que hice la canción de Joaquín. No, y además es que yo no sé... Y fresca y limpia, ¿eh? Y limpia. Y limpia. ¿Eh? Aquí está, la que friega y la que pela las gambas. Y pica las galletas, de vez en cuando. Picando las galletitas, mira, ya va, ya va, eso ya va dando caña. ¡Uy, cómo huele, eh, de bien! Va dando de caña. Hay quien tiene aceite en una aceitera, le pone una guindilla, o le pone una ñora, o le pone ajo, entonces con ese aceite cocina. Es una opción, ¿no? Sí. Si se usa mucho, pues tenerlo en casa. Mira, tú no has hecho esto nunca. ¡Ay, en crudo! Así se lo comen los chinos. Pues parece mentira... Es pescada. Parece mentira... ...que saliendo del mar, estén tan dulces. Dicen que el pescado y el marisco fresco es dulce. Espérate. Parece mentira. Parece mentira. Y esto lo vamos a cocinar a la plancha. Que no, que no. Ah, no. Que esto no vamos a... Tú me habías dicho que sí, que era la plancha. Sí, sí, sí. A la plancha. A la plancha de la camiseta. A la plancha. A la plancha. Es que no. Pero sí cocinadas. Es que hay muchas formas de cocinar, ¿no? En frío. Pues mira. En caliente. Las vamos a cocinar. ¿Has visto el color que tienen? Yo creo que va a ser suficiente. Sí. Una cucharita o algo. Voy. Una cucharita o cuchara. O algo para ponerla así bien puestecica. Ponela bien puestecica. Toma. Esto. Por ejemplo. Tómate las manos. Uy. Y luego me dicen que lo toco yo todo con las manos y tú uno para hacer el otro día moviendo las alitas. Y me dicen, anda que ya pusiste a poner las alitas. Madre mía, anda que no me he durado las manos manchadas. Y si no tienes vergüenza, pollo. No me he durado las manos manchadas. Guau. Anda. ¿Has visto el color que tienen, eh? Se ve, ¿no? El color que tienen, ¿vale? Pero mira cómo empiezan a cambiar. Bueno, pues ya verás que empiezan a ponerse. Pues esto es como los boquerones. Que se curan, ¿no? Se van a curar. Esto es una receta que me hicieron a mí. La receta de Encarna, ¿vale? Es esta. Y esta receta me la hizo Ponina. Ponina es una mujer en Sicilia. Que me hizo una receta con esta. La misma receta. Me hizo la mujer, dice, nos vamos a comer una gambica. Y yo me senté allí con la mamá. Yo lo llamaba la mamá. Una mujer súper graciosa. Y simplemente hizo esto. Le echó limón. Le echó un poquito, está teniendo un poquito de sal. ¿Sal? Le echó un poquito de sal. Claro, es tan dulce como dices. Le echó un poquito de sal. Le echó aceite al 3. Y le echó aceitito. Y ya está. Y la dejó ahí mientras hacíamos de comer. Él las dejó. Y luego para presentármelas, a comérnoslas, cogió el maíz, se lo echó por encima. Y dije, qué cosa más sencilla, qué cosa más rica y más agradable. Porque el crujiente de la gamba cuando está cruda. El crujiente del maíz. El dulce del maíz. El mar. La tierra del maíz. Dije, qué cosas más sencillas se pueden hacer para sorprender. Es verdad, ¿eh? Para sorprender. Sin necesidad de calentarse mucho la cabeza. Nada, nada. Bueno, vamos con los sesos y con el pescado. Pues sí. ¿Por qué seguimos? ¿Por el papillote o por el...? Vamos a hacer los... El pescado, ¿verdad? Vamos a hacer un equipo aquí en... Un equipo en pantalla. Uy, 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 uy. Mira, mira. Ah, la huevecica. Dale caña, dale caña. Dale caña eso. Ahora que vamos a hacer velocidad máxima. Es que me encanta. Se lo pasa bomba. Es que se lo pasa bomba. Y la verdad es que el que nace para cocinar, nace para cocinar, ¿eh? Hay cocineros que cocinan y hay cocineros para el alma. Hay gente que cocinamos para el alma y hay gente que cocina pues para cocinar. Y ese eres tú. Y yo cocino para el alma. Y si no, no cocino. Y con alma. Mira, mira, mira. No hay que hacerle nada a los sesos. Se compran. Pues ya está, sí, se compran. Además vienen limpicos, se lo dice a tu carnicero, que se lo hace súper gracioso. Pero vienen ya, sí. Ya está un chorrico de vino. Voy a emborracharlo. Muy poquito. Para que cojan sabor. Para que tengan un rinco también. Para que tengan el sabor ese a... Y aquí voy a poner los grandes. Y en otro lado los pequeños. Y en otro lado los pequeños. Mira a ver la ñora, que no quiero que se nos queme. Eso va, eso va espectacular. ¿Qué puede apagar esto? Cuando se te ponga dorahiko el ajico. Sí, que dorahiko. Apártalo, acuérdate. Que la... Que se quema esto, Marga. Que la... Que el aceite se nos tinta de granate, ¿eh? Aceite. Efectivamente, mucho rico, no. Y especias no le vamos a poner... No. Mucha sal, sí. Me imagino. Sal. ¿A la manzana también? Sal, claro. Sal a la manzana también. Que nos deshidrate, que nos diga... Un poquito de pimienta, que la pimienta es buena. Es sabiduría y fuerza de vida, porque el corazón lo hace que reviva. Es que te rima y todo. Es verdad, que no, broma. Es que comer con pimienta, eso te da 10 años de vida. ¿Le echo entonces? Sí. Espérate, espérate. Mira, a ver. Ahí está. No se nos vaya mucho la mano. Échate siempre así la manito. Es que esto parece que no, pero... Sí, sí, eso es que ya... ¡Qué rico! Como se dice en Murcia, menudo agujeranco. Menudo agujeranco, ¿eh? ¿Has todo ha habido eso? Hay que decir, hay que decir eso. Era agujeranco. Bueno, voy a ir metiendo los sesos, ¿vale? Y ahora vemos lo que pasa. Venga, vamos. Sesos, ¿cuánto tiempo? Pues vamos a verlo. Ahora lo decimos, pero yo creo que no... Sobre la marcha. No creo que tarde mucho, ¿eh? 15 minutos. Vale. Y mientras, preparamos el pecado, nuestro papillote. Vamos a pillar el papillote. Y entonces ahora dirías... Y mientras vamos a preparar el papillote. Y esto es Javi, costaría. Y nosotros, preparando el papillote. Pero no, ¿no vamos a cortar hoy? Claro que no. ¿Eh o no? Que sí, que sí. Que aquí cocina en directo. Ahí está. Hombre, para que vean el tiempo real de lo que tardan en hacerse las cosas. Sácate... Me hacen muchas gracias, muchos programas de cocina. Y de cocina en 20 minutos. Eso está más cortado y pegado que la leche en mi madre. Vale, no, sí. Empiezas tú, 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 claro. Si empiezas a pelar una cosa y de repente tienes el kilo entero cortado... Ajá. Eso no es un minuto real. Eso son 20 minutos, claro. Así también lo hago yo. ¡Ah! Blanca. ¿Eh? Y no hemos parado ni hemos hecho aquí trucos... Ni de las mentruco ni nada. Ni nada. ¿Eh? Especial. Sácate el papel albal, Lolica. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde te lo has guardado? Aquí, guarda aquí. Ya abierto, ya sabiendo que iba a estar aquí. Guarda aquí. Mira, un truco para hacer el papel albal tú solo. ¿Para hacer el papel albal tú solo? Sí, porque sabes tú que lo extiendes, ¿no? Ah, sí. Con el papel fin, ¿vale? Papel fin, ¿ve? Apoya. Míralo, ¿eh? Y puedes extenderlo tú solo. Es la pelea esa que tenemos siempre. Con el fin. Dichoso. El fin es una canción de... ¡Oh, está chulísima! ¿Cuál es tu grupo favorito, pollo? Joder, no tengo. Porque tú eres rockero por el... O sea, el pollo rockero porque eres rockero. Sí. ¿Pero a ti te gusta la buena música? Pero yo no tengo... No tengo... No tengo... No tengo... Afición por ningún grupo. ¡Ostras! Madre mía, no me había fijado. No, los huevazos. Los huevazos. Esto no lo vamos a cocinar. Lo vamos a dejar y luego lo vamos a comer. Cuando terminemos, con un aperitivo. ¿Qué te parece? Muy bien. Eso se lo enseño otro día a la gente. Eso va a ser para nosotros. Mi grupo preferido son toda la buena música. Hola, todo lo que sea buena música. Échame aquí a ñorica. ¿Iñorica? La ñora, la vamos a poner por ahí. Todo lo que sea buena música, yo considero que siempre es agradecida. Agradecida. ¿Cuál es el último grupo? El último grupo que escuché y que estoy así, que me llama mucho la atención... ¡Ostras! ¡Moderno! Has visto, pero tiene un monigote que se ríe. Sí, sí, sí. Es curioso, ¿eh? Cuidado que lleva a dos lados. A ver si... Esto es genial. Esto es pelas, genial. Bueno. Es que teníamos, se lo llevaron. Se lo lleva un cocinero sin darse cuenta. Empiezan a echar cosas a la caja y echan lo suyo y lo que no es suyo. Pero bueno, así vuelve otro día y nos ve y grabamos otra vez. Va bien de ñoran, ¿no? Mira. Mira, Javichu. Mira lo que voy a hacer. ¿Eh? Tallarines. Tallarines. Patatas, frit, chis, los chis. ¿Eh? ¿Has visto? Qué buena. Que me apetece echarle... ¡Ay, que tiene una cosa en el bolsillo! Un ajo. Un poquito de porro. ¿Tú fumas, pollo? No. O sea, que el mechero en el pantalón no lo vas a llevar. Tú, donde uno lleva en el mechero, tú llevas un puerro o llevas un ajo. Yo sí, me piden fuego. Digo, tócame que siempre voy ardiendo. Tengo fuego en mi interior, ¿no? Tengo fuego en mi interior. ¡Ay, qué ardo! Qué bueno, ¿eh? Siempre alegre, pollo. Pues sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dice, pero siempre ha sido así. Yo siempre he sido así. O eres así desde que te dedicas a la cocina, porque has encontrado tu media naranja. Yo creo que soy así desde que nací. Sí, eres así. Sí, que es moderno, sí. Pero no era aquí la modernidad de esta. Te he dicho yo que ese se lo queda para él a la mitad. Bueno, Lolica, vamos a echarle aquí un chorrico de aceite. ¿Aceite de este? ¿Eh? ¿Un chorrico de aceite? De este, ¿no? Échale. Hombre, ya que lo hemos hecho, he echado un poquito de sal. ¡Ole, qué mañica! No sé ni lo que ha caído, porque no veía. O sea, que ha caído algo. A mí me gusta salado. Entonces, aquí que se nos quede espacio. Que se nos quede espacio. Y esto es súper sencillo. Sencillo y fácil. ¡Ay, papel alba, es cancerígeno, que no sé qué! Pues mira, ¡ay! Que todo sea así, morirse es comiendo. Por hacer un papillote, ¿no? Por hacer un papillote. Hay quien lo hace también con... Bueno, los líos de carne son muy típicos en muchos pueblos, en la región. Y es con papel de estraza, papel blanco este recio. Y se llevan los envueltos de carne al horno típico de la carnicería para que se lo horneen. Y todo eso, los líos de carne. Y... Mira, voy a dejar esto así. El truco. Así. Pero no tiene que estar... Menos cerrado, ¿no? Pero lo voy a dejar así. Vale, el papillote tiene que estar cerrado, como tú lo has dejado, para que no le entre... Quieto, por si nos pasa algo, vamos a echarlo lógico. ¡Qué más de tiempo, Gabichu! Nos quedan ocho minutos. Hacemos el otro. Nos requieres, ¿eh? Ya que estamos. ¿Tú sabrás? Claro. Vamos para allá. Vale, vamos a echarle aquí... Y la añora, yo preparé ahí para echarle la añora. Vale, echarle el aceite, ahora que lo ve. Venga, sí, ahora que lo veo. Te voy a decir un truco, déjala y la echa. Una cuchara. Pues claro. Pero si es que por no cogerla... Pero si es que tú no manchas nada. Como lo tenemos que fregar nosotros. Como tú no manchas nada, yo digo, bueno, ¿para qué voy a coger nada si me vas a decir que esto a sí mismo se echa? Échalo ahí. Yo sí, madre mía, yo mancho de cacharro, no te puedo decir nada. Vaya unos hílicos que están saliendo de esto. El aparato este será feo, pero me está gustando a mí lo que está haciendo. Porque mira, lo está sacando con las fíbricas. Y luego vamos a ver lo que queda, vamos a ver lo que queda ahí. Feo, dime. Ay, ya sé, ya me acuerdo del último grupo que escuché, muy chulo. Venga, dime. Fridonia. ¿Y eso de dónde son? Pues eso lo decía yo, me puse a escucharlo y digo, Fridonia. Ahí parecía una negra cantando así en plan soul. Qué guay. Digo, ostras, qué chulo, genial. Y resulta que son todos españoles. Ah, mira. Qué genial. Es genial. Me encanta. Fridonia, Fridonia. Ahí, cosas curiosas. Es que es bonito, ¿eh? ¿Esto te gusta? Hombre, es muy bonito, ¿no es? Bueno, es bonito. ¿No te gusta esto? Sí me gusta, pero bonito no es. Es bonito. Está gracioso, colores, brillante. ¿Dónde usted se lleva? Que sí. Joder, ya no vengo. Que sí. ¿Qué tarda en el dedo? Por ahí me venía. ¿Ves? No, conmigo, conmigo, que nos está mordiendo la taza. Me cago en la leche. Cortamos. Y diríamos que medio tornillo es una ración. De plato principal es mucho, ¿no? Es que estos son hermosos, ¿eh? Sí. Es un pescado azul, es importante, ¿no? El sabor. Esto es, vamos, escúchame. Pues depende del hambre que tengas, ¿eh? Esto es ponerse. No sé, es que como los pescados. Más vale comer dos veces que las explicaciones. Ya sabes lo que dicen. Este es el secreto, vale. Menos. Espérate, como la procesión. Venga, lo he hecho. Vamos, vamos. Venga, he hecho ahí el trolo. ¡El encuentro! Qué bueno eres, pollo, Dios mío. Ahí está. Ajá. Bueno, y con ello al horno. Vamos al horno, ¿no? Vámonos. Venga, yo abro la puerta y tú metes la fuente. Abre la puerta, niña. Abre. Mira, mira los sesos cómo van, ¿eh? Uy, los sesos van bien. ¿Has visto cómo huele? A vino. ¿Eh? Huele genial, ¿eh? Acaba colando el alcohol. Parece que no hemos estado haciendo todavía. Llevas aquí en el culo, date la vuelta. Un papel, ¿eh? Madre mía, yo digo. ¿Qué falta de vida, payaso? ¿Te lo has tenido otra vez? Ponte la... Venga, pónmela. Ponte la... Y dile, dile a las mamás y a los papás lo que vamos a hacer hoy. ¡Que no me cabe! No me cabe. Esa no es de mi tamaño. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que se lo digan a las mamás y a los papás. Pues esperar a que esté todo hecho y mientras en casa apuntan los ingredientes o qué. Efectivamente, porque yo creo que ya lo hemos hecho. Ya no depende de nosotros. Nos queda el montaje. Nos depende del horno, del tiempo de cocción y así calculamos nuestros tiempos, probamos, catamos, así nadie me ve. Mete los dedos y yo... Venga, pues toma, coma la pelota. Está en el tejado de ellos, tírasela, que apunten ingredientes y elaboración. Vale. Comenzamos con los ingredientes del lomo confitado. Lomo de cerdo, aceite de oliva virgen, canela en rama, laurel, sal y pimienta. En un cazo ponemos el aceite y echamos a tacos el lomo. Añadimos la canela en rama, el laurel, la sal y la pimienta molida. Tapamos y dejamos a fuego lento durante 15 minutos. Para hacer las alitas de pollo adobadas hemos utilizado alitas de pollo, pimentón murciano, pimienta molida, un chorro de limón, sal y aceite de oliva. En un bol preparamos el adobo poniendo el aceite, la sal, la pimienta, el pimentón y el zumo de limón. Y ahí echamos las alitas. Movemos bien para que queden cubiertas y volcamos a la bandeja del horno. Y a 200 grados entre 20 y 25 minutos. Las servimos calientes y sin esperar a que se enfríen, a comer. Seguimos con lo necesario para hacer la sopa del abuelo roquero. Hemos utilizado dos morcillas, tocino con pimentón, sopa, judías verdes, apio, cebolla, aceite de oliva, agua y sal. Echamos a un cazo el tocino, las morcillas, la cebolla y el apio. Rehogamos y echamos agua. Y cuando rompe a hervir añadimos la sopa. Finalmente las judías verdes en tiras y enseguida apartamos. Servimos caliente. Y terminamos con el queso en aceite. Hemos utilizado un queso muy curado, aceite de oliva virgen extra, corteza de limón y un diente de ajo. En un mortero u otro recipiente ponemos el queso en dados, el aceite de oliva hasta cubrir generosamente, la corteza de limón y el diente de ajo con la piel. Y dejamos macerar tapado el tiempo que queramos. Toma pollo. Esto es para el aperitivo. Ahí está. No se me ha olvidado. Organización. Organización. Brutal. Las tablas. Ahí está. Hemos probado todo. Hemos visto lo de la manzana, como los tiempos de cocción. Hemos comprobado un poquico. Y la verdad es que se hace súper rápido. La verdad es que está muy bien. Me ha gustado. Bueno, ahora vamos a hacer una presentación. Si quieres montamos los pláticos así en plan. Venga. Pues vamos. Como tenemos un poquico de tiempo. Sí, pero tenemos cinco minutos. Vamos, pues ya. Échate aquí una añorica y un poquico de aceite. Ah, venga. Una añora y aceite. Venga, un poquico. ¿Así va bien? Esto un poquico más. Ahí. Venga, ya que lo tenemos. Mira qué rojo, ¿eh? Se quiere. Ahí está. Claro está. Fíjate. ¿Cómo la harías? ¿Cómo la harías? Dice. La culpa es mía, si yo lo sé. Escucha, pues estas cosas pasan en la cocina. Estas cosas, hombre. ¿Por qué tenemos que dejar de hacerlas? Pues claro, es este el encanto, ¿verdad? Manchar, limpiar. Claro. No, piensas que al final... Sí, que no se mancha uno, ¿no? Cuando tienes un restaurante, tú ya vas a cuidar no te manches. No, yo voy a cuidar con no quemarme, no cortarme, todas esas cosas. Pero te cortas, te quemas. Me das una servilletita. Toma. Bueno. ¿Eso para qué vamos a utilizar esta añora picada? Pues esto, pues lo vamos a hacer así un poco en plan decorativa, ¿no? Vamos a hacer un aceite. Hemos hecho aquí un poquito de aceite así, chulo. Así, para que se quede. Vamos a chafar la añora. Queda negro, ¿eh? Queda potente. Queda negrico, negrico, negrico. Pues tú dirás, ¿qué más? Que el tiempo, que tenemos tiempo, pero qué pasa, ¿sabes? Se nos avisa Javi. Sí, nos avisa cuando estamos acabados. Nos avisa Javi. Venga, vamos, pollo, vamos, vamos. Bueno, sácate esos sesos que yo creo que... Ay, venga. Qué burbujen, qué burbujen. ¿Lo saco por delante o por detrás? No te saques los míos. Oh. Y la manzanita asada, además, el seso, los pasteles de carne con seso están buenísimos. Y los sesos a la romana, en Lorca los comen. Están muy buenos. Eh, sí, sí, sí. Y los pasteles de carne de mi amigo Andrés con seso. Uf, qué buenos están, Dios mío. Que si es que tenemos en Murcia, tenemos cosas en Murcia, señores. Y después nos vamos a comprar lo de fuera. Nos vamos a ir tonceando. Que está muy bien, pero que primero hay que comprar lo de uno, probarlo y después probarlo de fuera. Ahí está. Esto queda muy negro. Eso se ha quedado negro. Mejor, ¿no? Mira. Olé. Y el maíz, a ver. El maíz así, un poquito por aquí. Tú, los platos que tienes en el restaurante son raros. Son raros. Vivo de presentación. Sí. Es que siempre que ves un algo raro, me gusta. Ya sabes tú, ya sabes tú que me gusta hacerme los platicos como yo puedo, como yo quiero, como yo... Que sean diferentes, ¿no? Al hilo de tu vecina. Voy a hacer una cosa, voy a hacer privilegio a mí de dos. Mi madre, mi madre me va a querer por esto. Brutal. ¿Está bueno? Brutal. Es sabor cítrico. Coge un sabor cítrico impresionante. Venga, pollo. Vamos. Vamos. Sácate... Vamos. Sácate la... Ahí tienes eso. El pescado. El pescado. Yo apago el horno ya, ¿vale? Javi, mira esto, ¿eh? Mira cómo se ha quedado eso, tío. Genial. Voy a probar esta. Como haya algún Javi viéndonos, estará flipado. Dirá, ¿y cómo me está viendo? Bueno. ¿Qué? Manzana. ¿Y la tabla que vamos a poner ahí? Hombre, por todo el pescado. Ah. Ahí va para allá. Ole, ¿eh? Y el quesico, hasta también podemos poner queso. El quesico ponlo en la tabla de queso. Hazte una tabla de queso. ¿Con el queso nada más? Venga. Vamos a... Hazte una tablica de queso. Uy, parece caramelo, ¿eh? Fíjate. Hazte una tablica, ¿eh? Que sabéis chula. Baja, bestia. Qué creativas somos, ¿no? Sí. Es que la verdad que improvisación sobre todo, ¿no? La cocina. Porque yo hay cosas... Eres tú el que me hablaba del síndrome del recetting, ¿verdad? Mira, la creatividad exija del esfuerzo y de la pasión. Sí. Sí, señor. Y mira, yo esto no lo hagan en casa porque esto quema evidentemente. El limón no se pone y el ajo tampoco. ¿A qué sabría el ajo este? Sí, ponlo, ponlo. Sí, venga. Que se vea lo que se ha hecho. Vale. ¿A qué sabría este ajo? ¿Habrá cogido el sabor del... Mira, mira. A menguado. Del queso. Es de ración, lo que yo les decía. ¿Eh? A menguado. Ay, qué bueno. Y así que está... Un poquito a poco. Voy a quitar con esta espátula que tengo yo aquí en el bolsillo. El pescaico. Tiene una espátula en el bolsillo. Claro, si no ves los dedos. Yo mirando, a ver. Digo, ¿por dónde tiene la espátula? Que no la he visto. Venga, que vamos bien. Vamos bien de tiempo. Venga, que vamos bien. Que nos queda un minuto. Pollo, un minuto y empieza la procesión. Vámonos. Vámonos, vámonos. Venga, vámonos. Vámonos. Javi, nos da tiempo, nos da tiempo. Nos vamos despidiendo. Señores, señoras. Qué rico está todo esto. No olvides comer pescado. ¿Qué nos queda? Ponernos las narices y decirle a los niños... Toma. Ahí está. Ahí está. Espérate, que yo no he terminado la tabla. ¿Ese me viene a mí? ¿Qué me sigue? Esta. Uy, qué daño. Es muy floja, Lola. No, no, que tú me acabas de hablar de la nariz. Esta sí. Ahí está, ahí está. Los niños que no comen... Esto huele a pimentón. Ay, rima y todo. Ole. Y dirán, si comemos verduras se nos pone esa nariz. Oye, quién sabe. No, no, es que somos los payasos de la tele. Ah, por cierto, un saludo a los pupa clones. Eso de lo de la tele va muy bien. Un saludo a los pupa clones que hacen una labor... Una labor estupenda. Estupenda entre esos hospitales, esos pupa clones, esa pepita que la quiero y un montón. Ay, qué graciosa pepita. La quiero y un montón, la pepita. Es una todoterreno, ¿eh? Madre mía. A la pepita. Era pirindola en televisión. Pirindola, ¿te acuerdas? Oh, yo me acuerdo, me acuerdo. Yo también me acuerdo, sí. Qué tiempo aquello. Yo estoy poniendo todo el queso, pollo. Pues claro. Este aceite de la maceración del queso nos serviría para cocinar. O se tendría que tirar. Hombre, yo echaría más queso. Ah, sí. ¿O qué? No lo sé, yo te pregunto porque no lo sé. Es que se queda hasta bonito aquí en mortero. Está bonito. ¿A que sí? Oye, pollo, hay que dejarse la nariz todavía, ¿no? ¿No la quitamos? No lo sé, yo creo que sí porque empieza la procesión. ¡Ay! Uy, qué alivio. Esto lo quitamos, ¿no? Ya está. Bueno, ¿qué te parece? ¿Ahora qué? ¿Te lo va a llevar la procesión para allá? Bueno, lo voy a dejar aquí. Ya no se fía. Espérate, que se vea mi amigo el de la constancia. Que nos ha dado unas especias riquísimas para hacer los problemas estos. Hay nuestro quesico macerado en aceite con la corteza de limón y el ajo. Y los sesos con manzana. Ya le han tomado buena nota de los ingredientes. Si quieren verlo de nuevo este programa, esta tarde lo podrán ver en nuestro blog CocinaConVaro.blogspot.com Ahí está. A ver, cómete la ñora. La ñora, viva Murcia. Es que parece que está en un spa. Buen provecho, ¿verdad? Pues claro, el que están teniendo en casa. Si es que están comiendo ya, pues ya somos los últimos siempre a llenarnos en la mesa. ¿Ya has probado esto? Yo no. Este va lo suyo. Que tengan buen provecho y que disfruten de su cocina. Un beso y hasta el próximo día. Beso, beso. ¡A me comas el dedo! ¡No! ¡A me comas el dedo! ¡No! 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 ¡No!